Para pasar al miércoles de duelo, Tatiana e Ian, ILEGAL. Te has armado de forma perfecta para hacerme agonizar tu muerte lenta, mientras tu boca violenta revienta dentro de mi boca como un rayo en una tormenta. Tus manos calientan piel, solo de rozarla, mis manos van jugando a conocer tu espalda con toda la calma, se alarga la delicia de mi expedición hacia tu naga. Eso no fue nada, no, y ya soy en confianza negra, si me regalas la mañana, te llevo hasta la noche. Eso no fue nada, no, y ya soy en confianza negra, si me regalas la mañana, te llevo hasta la noche. Eso no fue nada, no, y ya soy en confianza negra, si me regalas la mañana, te llevo hasta la noche. Eso no fue nada, no, y ya soy en confianza negra, si me regalas la mañana. Te llevo hasta la noche. Te llevo hasta la noche. Te llevo hasta la noche, plana mamá. Tatiana Fernández e Ian Araos ¿Para dónde va Ian Araos? De vuelta al centro del escenario Se ha presentado con Tatiana Fernández ¿Cuánto tiempo pasó? Una vez más para usted Es momento de evaluación Momento de evaluación en rojo Para esta pareja, querido Neylas ¿Qué comentario tiene? Neylas Cátenas Bueno, Ian, fiel a su estilo Técnicamente muy bien, me gustó mucho Tatiana también, fiel a su estilo Técnicamente bien Pero me faltó, era muy plano Me faltó como clímax Quería que a lo mejor un cambio de ritmo Y algo poner para que un poquito despertamos Era todo muy bonito, muy correcto Mixto style Mixto style Eso Faltó un poquito, como digo, clímax Pero bien, bien Vale, y su nota es oculta La certifica el notario público Álvaro González La presidenta del jurado Maitén Montenegro Bueno, qué refrescante Porque 15 tienes tú Y tú 17 17 Eso me encanta La verdad Nos acerca al profesionalismo Al cuidado que tiene la juventud De hacer un trabajo que me gustó muchísimo Y la verdad Refrescante es lo bueno Joven, actual también De lo que quedaste debiendo Es del baile La parte coreográfica Me la quedaste debiendo esta vez Y lo malo Es que Siento que Hubo otros Vuetos Que me han parecido más fuerte que este Pero no puedo dar la nota ¿Ok? Ya, ok Nosotros juntos Ya la vamos a ver Oiga, usted está con fan club Sí, sí Allá arriba están las chicas Agradecerle a todos Ahí está mi familia también Así que nada Gracias por el cariño Gracias Jaime, ¿Usted tiene fan club? No No, todavía Ya No sé por qué Por aquí andaba Gracias No andan con nada Porque es en off Ian Pelaustay Claro Cristian Natalino ¿Cómo vio a esta pareja? Ian y Tati Se ven encantadores los dos Ahí en el escenario Una presentación Una presentación juvenil Fresca Mira Creo que lo que rescataría O sea Lo malo Por decirlo de alguna forma Fue que Ian En el comienzo de la canción Te vio un poco más débil Y te fuiste afirmando Poco a poco Pero está tu sello ahí Y eso es lo que siempre yo valoro En tus presentaciones Buena dupla Sigan adelante Y mi nota es Un secreto Secreto Hasta instantes Porque queda una pareja más Y la nota del público, Jaime La nota del público es un 5 5 Luta para Tatiana Fernández Ian Arauzo Ian